Desde Cultura han solicitado a la Audiencia Nacional intervenir por seis meses la SGAE y han pedido nombrar un gestor interino para la entidad. Guirao, ministro de Cultura, ha explicado que si la SGAE se pone al día antes de una intervención judicial no habrá motivo para ejecutarla. El Ministerio de Cultura y Deporte ha pedido a la Audiencia Nacional intervenir de forma temporal la SGAE y nombrar un gestor interno para llevar la entidad. A pesar de ello, el ministro José Guirao ha afirmado que si la SGAE se pone al día antes de que la Audiencia se pronuncie no habrá motivo para ejecutar la intervención. Si se ponen al día antes de que el juez hable, pues ya no habrá motivo. Vamos a ver, desde el 27 de septiembre se podrían haber puesto al día, si se ponen mañana, pues perfecto, y a otra cosa. Si hay muchas cosas que hacer. Desde la SGAE, su presidente José Ángel Evia ha señalado que la entidad intentará negociar la mejor salida posible al tiempo que ha pedido prudencia al Ministerio de Cultura y Deporte para evitar el pánico entre los socios. Evia ha defendido que la entidad envió hace unas semanas un escrito al departamento que dirige Guirao en el que ofrecen acometer los cambios que se solicitan referentes a la modificación de los estatutos, el voto electrónico y el reparto de derechos. Sobre los plazos que se podrán manejar a partir de ahora, Guirao ha anunciado que la posibilidad de que se apruebe antes del 28 de abril, fecha de las próximas elecciones generales, dependerá de la Audiencia Nacional.